El Centro de Formación Bíblica de la Diosesis de Quilmes presenta Caminando la Biblia con Fernando Montes Una persona me preguntaba acerca del porqué del título Caminando la Biblia Porque me decía, si la Biblia es un conjunto de libros, es un material escrito Más que caminar, la propuesta tendría que ser leer la Biblia Entonces nos preguntamos, ¿caminar qué? ¿caminar por dónde? ¿caminar con quién? La Biblia recorre, hace referencia a un montón de países, son mil años Países, ciudades, aldeas La geografía en la que se mueven los escritos es muy amplia, muy variada Por eso decimos, ¿caminar la Biblia? Mire, hay ciudades sagradas como Jerusalén, hay ciudades que encarnan el mal como la ciudad de Tiro Hay ciudades en el mar, en la montaña, a la orilla de los lagos y de los ríos Caminar la Biblia significa conocer su geografía Sus historias Caminar la Biblia es recorrer las culturas, la del pueblo judío y la de los otros pueblos Sus costumbres, sus expresiones religiosas O sea, el recorrido del pueblo de Dios hay que caminarlo Caminar la Biblia es también caminar con sus personajes En mil años son muchos y de toda clase Civiles, militares, religiosos, toda clase de gente Ustedes dijese lo que hizo el Papa Francisco en su viaje a Irak ¿Por qué allí comenzó todo? Abraham, nuestro padre en la fe, nació allí En un lugar llamado Ur de Caldea Esto hace más de tres mil años Por eso el gesto de Francisco es impresionante Volver a los orígenes, volver a casa diríamos Pero él al iniciar el viaje dijo Voy como peregrino ¿Y qué es un peregrino? Bueno, el peregrino es sobre todo un caminante Por eso decimos caminar la Biblia No es solo leer Es peregrinar hacia Dios El peregrino comienza su camino porque está en búsqueda Entonces caminar, buscar Sin cansarse jamás Y sin buscar recetas Y al caminar Preguntarse siempre ¿Dónde estoy yo en ese camino bíblico? ¿Con quiénes me identifico? Mire, Jesús fue un gran caminante Buscando cambiar el corazón de tanta gente Por eso, caminar la Biblia Es lo que te proponemos Desde el Centro de Formación Bíblica de la Diosesis de Quilmes Estamos